¿Qué es eso mi gente? Te saluda Estefan y vamos a hacer un buen análisis de un gameplay que ha mostrado uno de los coreanos o japoneses o chino, no sé ni siquiera de qué nacionalidad, probablemente sea japonés, pero en base a cómo va a funcionar Duraludon y cómo serían los ítems que deberíamos llevarle. Obviamente es de ataque porque la imagen que se montó al inicio de la temporada mostraba que el siguiente o el último Pokémon de esta temporada iba a ser de tipo ataque, como fue support con Hoopa. Muy bien, entonces dicho eso, vamos a comenzar con el análisis en japonés. Y bueno chicos, empezamos a logrando mostrando el Unite de Duraludon que nos da una especie de escudo y tiene un gran y amplio rango de golpe. Y hablando de traducciones, realmente traté de traducir esto en el Traductor Google, pero realmente no me dio resultados. Bien, tenemos a uno de los diseñadores o programadores o incluso puede ser el mismo fundador de Pokémon Unite, pero no sabemos realmente quién es. Bueno, yo no sé quién es. Si alguien sabe quién es, por favor déjame en los comentarios. Y dice que Duraludon llegará el día 15 de marzo, o sea, día martes. Bien, él se está presentando, así que hay que darles los créditos. Bien, tenemos a Duraludon y ahora sí viene el gameplay. Aquí ya podemos ver por primera vez ya más o menos un Duraludon en modo práctica. O también una Team Fight o una batalla de práctica, Tournament, como sea. Bien, empezamos con el primer movimiento que es una especie de campo magnético que va a atraer a todos los Pokémon salvajes. Adicional a eso vamos a tener una especie de rayo láser que cuando peguemos al rival va a salir una esfera. Ahí va una, van dos, van tres, bueno ya van cuatro, van cinco. A la sexta o al sexto golpe se crea un giro, activamos el campo magnético y el rival va a estallar prácticamente. Y eso nos va a generar una especie de aura azul que no sabemos si nos va a dar más ataque, más velocidad, todavía no lo sabemos. Otra cosa es que rayo láser nos cura, como puedes ver aquí se están subiendo los ataques de color verde o los números de color verde que nos están curando. Aquí incluso tenemos la vida al máximo y seguimos curándonos. Bien, otro de los ataques que tiene Duraludon puede que sea trampa rocas, lanzar rocas, roca afilada, no sabemos todavía. Pero lo curioso de esto, a diferencia de Crustle, es que esta trampa roca va a desaparecer o se va a hacer invisible cuando el Pokémon no esté cerca. Cuando se acerca, buf, aparece. Pero cuando se aleja, vuelve a desaparecer. Entonces es bastante curioso porque si lo activamos cuando el rival no se da cuenta, podemos crear muchas trampas por el campo. Bien, aquí nos muestran cómo podríamos sacarle el máximo jugo. Y otra curiosidad de Duraludon es que esta especie de trampa rocas tiene hasta, no solamente una, sino, ahí viene, una, dos y un máximo de tres trampas rocas. Sí, señores, podemos sacarle mucha caña. Miren, el Charizard aquí no se ha dado cuenta, entonces aprovechamos la ventaja de la trampa, activamos un Eye y aparte de eso nos da una especie de escudo. Adicional a que también podemos activar, pues, esa explosión de campo magnético. Entonces causamos muchos ataques seguidos y miren que nadie le puede bajar la vida. Entonces este Pokémon va a ser demasiado roto, demasiado rotísimo. Escudo, cura automática, golpes en área, demasiado roto este Duraludon y todavía no ha llegado. Bien, lo que queríamos saber, ¿qué item vamos a colocarle? Y, supuestamente, lo que dice el chico es banda focus, cinta fuerte y barrera auxiliar. La barrera obviamente para crear una especie de escudo, como ya lo hemos visto anteriormente, y parece que Duraludon va a ser un atacante físico. Entonces ve preparando tus items de ataque, puede ser garra, puede ser incluso las pesas, si eres bueno anotando. Bueno, Duraludon se ve que es bastante lento, así que las pesas puede que no sea tan, tan, tan necesario para Duraludon. Mira, es que se ve que es lentísimo ese Pokémon, pero realmente tiene demasiado ataque según lo que vemos. Bueno, aunque muchos los gameplays cuando son antes de que salgan, normalmente nos muestran como una bestia, pero cuando llega el momento, el momento, a veces no son tan fuertes. Bien, entonces, ya sabes, item de ataque para Duraludon ya confirmado. Bueno, posiblemente confirmado. O puede que sea de ataque especial, y simplemente la cinta fuerte es para los ataques básicos de Duraludon, que normalmente son físicos. Bien, aquí muestran, aquí tiene otro ataque, de hecho, que acabamos de ver, que es al tercer ataque cargado, lanza una especie de ráfaga de aire, o puede ser una ráfaga de rayo láser, por decirlo así, un corte aire. Bien, aquí como puede ser aire cortante, más bien parece el ataque. Y bien, aquí se cargó al Blastoise, también al Talonfly, y ahora se está encargando el pobre Charmeleon. Muy bien, cuatro batallas, cuatro kills, cuatro kills cargadísimas. Miren que el Magnus se acerca a notar. ¡Uh! Vida de papel. Bueno, supuestamente lo que podemos ver es que no tiene tanta vida Duraludon cuando está indefensa. Bien, así que puede que te lo carguen. Pero no está mal, porque se cargó cuatro al hilo. Bien, aquí lo vemos versus un Mr. Mice, activa el Unai, no le hacen nada. De hecho, ese escudo no parece de la barrera auxiliar, parece un escudo que se le proporciona el mismo Duraludon. Bien, a ver qué más podemos ver por acá. Viene un Charmeleon nuevamente. Versus, ok, miren la diferencia de niveles. Nivel 11 Duraludon versus el Chamilio, que era nivel 8. Así que ahí hay un error de igualdad de poder. Bien, bien, muy bien. No, lo que me está encantando ahí es la explosión en área. La explosión del campo de fuerza en área. Mira cómo se los carga. Y no solo a él, sino a todos los Pokémon salvajes que estén cerca. Muy bien, nivel 13. A nivel 13 farmea bastante rápido. Bueno, no tanto. Puros ataques básicos. Acá pues coño, apoya a tu Mammoth. Y miren esto, miren esto. Golpe en área. Uff, nos bajamos al Mr. Mike. Posiblemente el golpe en área va a ser uno de los mejores ataques de Duraludon. Y ya, se los cargo a todos. Muy bien. Siempre ha acompañado un buen defensa. Eso significa que sí, en efecto es atacante. Y puede que sea atacante especial. Miren, aquí otra cosa. Si perdemos el sac 2, podemos activar la trampa roca esta. Y obviamente vamos a causar daño. Entonces se activa el campo magnético. Y puf, nos cargamos a todos fácilmente. Entonces ya sabes más o menos cómo puedes ir usándolo. Con golpes en área, trampa roca. Que esa combinación me ha gustado bastante. Y pues, nada. También este rayo láser enseguido. Vamos a analizar nuevamente. Hay golpe. Como golpe, rayo láser. Wow, es que Duraludon parece que tiene un movie set muy amplio. Muy amplio. Bueno, ya regresa nuevamente el chino-coreano este. Japonés, como sea. Que si alguien sabe cómo se llama. Por favor, déjamelo en los comentarios. Así pues le damos un poco más de créditos. Y pues nada chicos. Esta es la traducción de Stefan Prellos. Al estilo panameño, español, latinoamericano. Nos vemos. Y dale like para que este video sea traducido. O montado a otras personas. Recomendado de parte de YouTube. Nos vemos chicos. Bye bye. Bye bye.